Nos encontramos ubicados en la colonia Duarte, donde padres de familia pues también se encuentran realizando una protesta y esto es para pedirles a las autoridades de educación no les quiten a su maestro de segundo grado de nombre Taylor Morgan, ya que ellos pues no quieren este cambio, no lo aceptan y es un problema que se está dando en diferentes centros escolares en este momento. Muy buenos días, pues mi nombre es doña Francisca, pues yo el motivo que estamos aquí, verdad, reunidas estas madres, verdad, pidiéndole por nuestro profesor Taylor Morgan que por qué él, verdad, lo están sacando y eso no es justo, verdad, porque y le pido al apartamental que tenga piedad, que tenga misericordia de nuestro profesor, que le devuelva otra vez el empleo para que él esté aquí nuevamente dándole este año. Y los demás años, verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué les mencionan las autoridades que por qué van a quitar al profesor Morgan de aquí del centro educativo? Pues fíjense que eso no lo sabré decir, verdad, pero él solo mandó en el grupo eso, entonces nosotros queremos que él no se vaya porque él, estando la pandemia, él siempre ha mandado sus tareas a nuestros hijos y ellos han estado trabajando, verdad, y él es puntual porque él puede venir enfermo del tiempo de antes, él venía enfermo y así venía a dar los clases a nuestros hijos. Bueno, muchas gracias, vamos a consultar con otra madre, ustedes están contentos con el trabajo que el maestro realiza, no quieren que les cambien otro profesor porque los niños ya se han acoplado a él, el problema es que en este tiempo de pandemia se están comunicando con los maestros de manera virtual y si no conocen a un profesor, ¿cómo van a avanzar? Es lo que ustedes mencionan. Así es, nosotros queremos que nos dejen al maestro, no nos han explicado por qué están haciendo estos cambios, los niños ya están acostumbrados al modo de él, a su forma de dar las clases, entonces no queremos, los niños no quieren que su maestro se vaya y lo peor es que lo están dejando sin trabajo y no es justo en esta situación que él se quede sin trabajo, tiene a su mamá enferma, él necesita el empleo y los niños no quieren que él se vaya. Bueno, muchas gracias compañeros, esto es lo que se está registrando en este momento, los padres no quieren que el maestro quede sin empleo y de igual forma que lo cambien de aquí, de este centro escolar. Si no tienen consultas, en cámaras de Gerson López, vuelvo con ustedes hasta los estudios.